Con el fin de adelantar mejoras en la subestación de media tensión, Cuartel del Fijo, personal de Electricaribe, trabajará este miércoles 31 de octubre en el Centro Histórico de Cartagena. La interrupción, que comenzará a las 9 de la mañana y se espera finalizar a las 6 de la tarde, dejará sin servicio a las siguientes calles y espacios. Universidad Jorge Tadeo Lozano Centro, Tecnar, Calle del Cuartel con Carrera 36, Edificio Franco, Cuartel del Fijo, Carrera Cuarta con Calle 35, Calle Don Sancho con Carrera 36, Plaza de las Mercedes, Calle de la Carbonera, Casa España, Calle del Cuartel con Carrera 36, Calle de la Mantilla con Carrera Tercera, Calle de la Iglesia con Carrera 35 y Plaza de la Merced. La empresa recuerda que estos mantenimientos se hacen indispensables para prestar un mejor servicio, así que a tomar precauciones.